Dos personas del sexo masculino fueron atacadas con armas cortas y largas en la vía pública de la colonia El Salitre del municipio de Purbandiro. Como consecuencia de la agresión, las víctimas fallecieron en el lugar. Fue durante la noche del domingo anterior cuando habitantes de la calle Patria de dicho asentamiento solicitaron ayuda a las corporaciones de seguridad ya que delincuentes habían disparado en contra de dos hombres. De inmediato se trasladaron a la zona de elementos de la policía Michoacán. Sin embargo, al arribo de los uniformados se confirmó que las víctimas ya habían fallecido, por lo cual el área fue resguardada de acuerdo con los protocolos de la cadena de custodia. Trascendió que los fallecidos no fueron identificados en el área de intervención. Uno de ellos vestía un pantalón y una camisa, ambos de color azul, así como calzado negro, mientras que el otro finado portaba un pantalón gris, chamarra azul y tenis grises. De las actuaciones respectivas se hicieron cargo los expertos de la Fiscalía General del Estado, mismos que embalaron al menos cuatro casquillos percutidos para un arma corta y ocho para un arma larga, siendo iniciada la correspondiente carpeta de investigación.